Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero contarte cómo puedes ganar dinero con tu lista de correos. Pero atento, atento, no es eso que estás pensando. Es verdad que la gente dice el dinero está en la lista, el dinero está en la lista. Eso es cierto, ciertísimo. Sin embargo, enviar promociones de nuestras ofertas de afiliados, nuestras ofertas propias, no es la única manera de generar ingresos con la lista. Hay más. Y hoy te voy a mostrar una que es increíblemente sencilla. Está en español. Atento, esto es lo novedoso de esta forma de ganar dinero. Está en español y está preparada para público hispano. Vídeo súper cortito, no te vayas porque va a ser muy interesante esta forma de ganar dinero con tu lista de correos. Mira, lo primero que tienes que hacer para poner en práctica esta estrategia es tener una lista de correos. Da igual el nicho, en serio, el nicho que sea, el que tú quieras. Lo importante es tener tu lista de correos activa. Y hacer posible tener una newsletter o un boletín de envío periódico, semanal, diario, quincenal, mensual, periódico y consistente. Y de esta manera vas a generar inglés. ¿Cómo? Con patrocinio. Mira, esta página se llama Oh My News y en Oh My News es para newsletters. Newsletter, ad, anuncios en newsletter. Te van a pagar por tener un espacio en tu newsletter. La alternativa número uno a Meta y a Google Ads. El canal de adquisición segmentado de verdad, dirigido a marketers, marcas, paid media specialists, impacto en la audiencia. Llegas al público desde una fuente de confianza. Los usuarios que sí esperan un anuncio, ahorras costes, una audiencia de más de 3 millones de usuarios. Esto es para la gente que quiere comprar. Es como un solo ad de lo que es en América, pero un poco más soft, más ligero. Porque no está explotado en el mercado hispano. Es el momento, es la oportunidad. Antes de que se masifique, es el momento de hacerlo. Si tú tienes una lista, tienes dinerito. Tú también puedes aquí vender tu newsletter. Si le das a newsletter tools, mira, preparado para conseguir patrocinadores y monetizar tu newsletter. Súbete un newsletter a OhMyWisp. Consigue patrocinadores mientras te dedicas a lo que más te gusta que es escribir. Cuéntame más. Fíjate, newsletters en todas estas categorías. Todas estas. Actualidad, astronomía, ciencia. No las voy a leer siquiera porque hay tanta que seguro la tuya cabe aquí. Si le doy a Cuéntame Más, es para dar de alta. ¿Ves? Sabes que tu newsletter es un canal, quiero entrar, ¿cómo funciona? Tú subes tu newsletter, indicas tu tarifa y esperas tranquilo a que la gente compre esa newsletter que te estás promocionando. A mí me gusta muchísimo esta forma de generar ingresos. Mucho de verdad. Porque así yo me puedo centrar únicamente en aumentar mi lista, darles buen contenido y cuando sea momento, cobrar por un patrocinio. ¿Cuánto? Depende de muchas cosas. Del tamaño de tu lista, del click throw rate de tu lista, de lo activa que sea tu lista, depende de muchas cosas. Pero de momento tú pones el precio. Yo ya estoy, le voy a dar a loguearme. Este es el dashboard por dentro. Si lo que quieres es anunciarte es por aquí, si lo que quieres es añadir newsletter es por aquí. Están mis newsletter, patrocinios, cuenta, monedero. Para añadir una newsletter es tan sencillo como ir ahí. Seleccionas tu logotipo, tu nombre, tus suscriptores, la descripción, el website, cuándo comenzaste, la plataforma que usas, la frecuencia de envío. Les cuentas un poco de tu newsletter. Ves el idioma, la audiencia, los temas que no admites bajo ningún concepto. Y por último, los precios. Lo mínimo que debes cobrar son 10 euros o dólares. Y luego aquí la cantidad de entregas para ese precio. Por ejemplo, si yo tengo una newsletter de 200 personas y quiero cobrar 10 euros, pues a lo mejor voy a enviar 3 newsletters para cobrar 10 dólares. Bueno, en fin, aquí ya tú tendrías que entrar y añadir el precio que tú quieres. Y eso es todo, guardas tu newsletter y esperas a que la gente compre esta newsletter en la parte de patrocinios. Lo voy otra vez a inicio, yo lo voy a ver a anunciarme. Y lo mismo, una propuesta. Me dan la URL de lo que yo quiero promocionar, bla, bla, bla. Ah, bueno, pero eso es para compradores. Yo, de momento, soy vendedora. Me voy nuevamente a newsletters. Y aquí es donde subo mi newsletter para ganar dinerito. Como ves, es muy sencillo, es lucrativo. Y ahora mismo están aceptando casi todas las listas limpias, sanas. Y si tú tienes una, es momento de monetizarla sin mayor esfuerzo. Porque el esfuerzo ya lo has hecho, ya lo hiciste. Has construido tu newsletter. Ahora es momento de monetizarla. Esta página que se llama All My News, te la voy a dejar aquí abajo en la descripción. lista para recibir newsletters, listas que ya tienes y que tú estás enviando. Y te pagarán un dinerito por patrocinio. Y lo voy a dejar hasta aquí, Marketer. Solo quería que supieras de esta forma de ganar dinero con tu lista de correos. Que efectivamente no es lo que pensabas, sino que te van a pagar por patrocinios. Y puedes empezar a monetizar sin más esfuerzos de los que ya has. Y no me queda más, sino agradecerte el tiempo que has dedicado para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!